Hoy me he despertado con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te vas de mía Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pase la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te das Que quizás no volverás Que muy triste hoy será Mis mañanas si te vas Hasta cuando volverás A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Adiós 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 amor